Música Música Viernes Santo Jesús ante Pilato Jesús fue llevado ante Pilato y al amanecer preparó una reunión con los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el sanedrín en pleno así cuando Jesús llegó atado ante Pilato jajarse ¡Mis míry! ¡Mis míry! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Sí que no viene a los puertos! ¿Qué quiere decir? Que no debemos pagar Dios. ¿Este también dijo? Es Cristo el Rey de los Unidos. ¿Eres tú el Rey de los Unidos? Sí, tú lo has dicho. Además, ¿quién ha votado a todo el pueblo de los Unidos? Desde Galileo se comenzó hasta aquí en su trayectoria. Entonces, si este hombre es Galileo, ¿quién ha votado eso? Pilato comprendió que ahí no le correspondía a José Arlo. Porque no estaba dentro de su territorio. Y aprovechando que era donde se estaba en Jerusalén, lo envió con él. El Ángel Ahí está, mamá. Papi. En la casa de Herodes En la casa de Herodes Hacía mucho que Herodes había oído hablar de lo que Jesús hacía y predicaba Y esto le había llenado de curiosidad Quería conocerlo y ahora lo traían ante él Y él esperaba ver un milagro Y él esperaba ver un milagro Herodes Dicen que este hombre le hace mucho su fraternismo Hace ver a los ciegos Oiga a los hombros Y hasta la cinta a los muertos ¡Gracias! Es verdad lo que este hombre acaba de decir Que hace muchos prodigios Agua Traigan agua para que este hombre le cumpla un capricho a mi señor Ahora, yo, tu gobernador, te ordeno que conviertas esta agua en vino ¡Conviértela ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué no sabes que tengo el poder para mandar a matarte o dejarte en libertad? ¿No me vayas? Tú no tendrías poder si él hubiera llegado desde el Noal. Lléveselo ahora mismo ante Pilato, el que lo juzgue. Lléveselo ahora mismo ante Pilato, el que lo juzgue. Lléveselo ahora mismo ante Pilato, el que lo juzgue. Para entonces, los ancianos y los judíos ya se le han puesto de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Y así, cuando lo presentan ante Pilato, de nuevo, este pregunta. ¿De qué acusan a este hombre? Mira, Pilato. Si este no fuera un malhechor, en él no se lo hubiéramos entregado. Si este que sí se reina de los judíos, no hubiera hecho nada malo, no te lo entregaríamos, Pilato. Es que no encuentro culpa en él, que lo hará de muerte. Tómalo ustedes y júzguenlo según su ley. Nosotros no podemos matar a nadie, señor autorizado. Si lo autorizas tú. Si lo autorizas tú. ¿Eres un encustero? ¿Eres un mechicero? ¿No quiere a los romanos? Ni respeta la ley de César. No quiere tampoco a los romanos y que no le paguen un tributo. ¿No quiere a los romanos? Nada lo contesta. ¿A lo que ellos antecipan contra ti? Cada pieza de Pascón les concedía a Pilato la libertad de un preso, el que el pueblo pidiera. Y para liberar a Jesús de aquella situación, les propone al pueblo la liberación de Jesús o Barrabás. Este era un asesino que estaba encarcelado por un motín en el que él había participado, a la esposa de Pilato. A la esposa de Pilato le simpatizaba la doctrina de Jesús y pidió hablar con Pilato. Pilato, no te metas con la sangre de este hombre, porque hoy he subido muchos sueños y cada vez más. Pilato, no te metas con la sangre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿A quién queréis que dejen libertad? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús, el llamado Cristo? ¡Danos a Barrabás! ¿Qué haré entonces con Jesús, el llamado rey de los judíos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Pero qué mal ha hecho? No encuentro ningún delito que merezca la muerte. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Cuando Pilato vio que era imposible liberar a Jesús y que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Yo no encuentro culpa en este hombre. Inocentes hoy, de la sangre de este justo. Que caiga la sangre sobre todos ustedes y sobre sus hijos. ¡Que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces, soltó a Barrabás. Y a Jesús le mandó azotar y se los entregó para que lo crucificaran. ¡Gracias! Después de azotarlo, lo sacan a la calle. Para llevarlo al cerro más alto de aquel lugar llamado Gólgota, o Cerro de la Calavera. Ahora, con devoción y respeto, acompañemos a Jesús en su viacrucis. En su camino a la muerte. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Jesús acepta la sentencia de muerte. Hoy Cristo es nuevamente condenado a muerte, maltratado y crucificado, en cada uno de nosotros y en cada hombre. Cada vez que pensamos mal, que hablamos precipitadamente, cuando enjuiciamos y condenamos injusticia, recordemos las palabras del Evangelio. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Señor, que al recordar la condena injusta que tú sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Señor. Señor, que es la cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día. Nuestro trabajo, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Tú eres su cruz y me sigo. Señor, posémonos aceptar nuestras cruces de cada día con amor. Paz a nuestro que estás en el cielo. Paz a tu, de la tierra. PHONE HITAS ¡Gracias! Jesús cae por primera vez Tercera estación Al igual que mis pecados tan pesados y crueles Así es la cruz que llevas contigo Y es el peso que te hace caer al suelo ¡Qué ingratitud la mía al no conmoverme! Pues ver ahora su santo rostro pegado al suelo Es obra mía Y al levantarte también yo cuando caiga por el pecado